Saludos, el día de hoy hablaremos de las últimas noticias oficiales que tenemos sobre la serie animada de Baki y más precisamente del próximo estreno en la plataforma de Netflix, la saga Epicle y la posible continuación de la historia con la batalla de Baki contra su padre Yujiro Hatma. La saga Epicle se ha convertido en uno de los proyectos de anime más esperados de este año en la plataforma de Netflix, pero a pesar de poseer un pequeño trailer, llevamos mucho tiempo de no tener más información oficial al respecto. Pero recientemente en Twitter, en la cuenta oficial de Baki Anime, se nos reveló información respecto a la saga Epicle y un posible indicio de la saga de la última cena, el enfrentamiento final de la saga del hijo del ogro, la batalla entre Baki y Yujiro. Así es, esta vez no solo se nos habló sobre la saga Epicle, sino que al parecer Netflix también nos tiene noticias sobre la siguiente saga animada. El 4 de mayo del presente año, esta cuenta oficial nos trae un corto video con fragmentos de algunos paneles del manga que abarca el enfrentamiento de Baki contra el sin cadenas Oliva Biscuit, luego algunos sucesos de la saga Epicle y después paneles del combate de Yujiro contra Baki, cubre toda la saga de Baki el hijo del ogro. Además se nos confirma nuevamente que la saga Epicle tendrá solo 12 episodios, junto con la noticia que el 11 de mayo tendremos una gran revelación, nos darán información importante sobre el futuro de esta serie animada. Y aunque no se especifica que será, podríamos esperar un nuevo trailer de la saga Epicle, o quizás la fecha de estreno de esta misma en la plataforma de Netflix, o quizás incluso que esta plataforma de streaming está trabajando en la siguiente saga al mismo tiempo. Y esto se teoriza gracias al mensaje que acompaña a este video, el cual dice, el hijo más fuerte del planeta desafía al padre más fuerte del planeta. La segunda fase de Baki Hatma está en producción, Fight Me. Se acerca la pelea padre e hijo más fuerte del mundo, 11 de mayo, anuncio importante. Entonces como vemos en este mensaje no se menciona a Epicle, se hace referencia al enfrentamiento de Baki y Yujiro, la cual vendría a ser la saga después de la de Epicle. Lo que me hace pensar que posiblemente toda esta demora en la presentación de esta nueva saga, se debe a que Netflix está aprovechando todo este tiempo que tuvo, para trabajar en las próximas dos sagas, y así tengamos toda la animación de la historia del hijo del ogro en muy poco tiempo. Si recordamos la saga de los condenados a muerte y el torneo Raitai, se presentaron con una diferencia muy corta de tiempo, así que quizás veamos lo mismo ahora con estas dos nuevas sagas. Sin duda sería una gran noticia, ya que a pesar que la saga de Epicle es una de las más emocionantes de toda la historia de Baki, la siguiente saga, el gran enfrentamiento de Yujiro contra Baki, podría considerarse para muchos la mejor batalla de la historia, y el verdadero final de la serie. Espero el 11 de mayo poderles traer buenas noticias respecto a este proyecto, y con base a ello renovar la pasión hacia esta gran historia. Pero eso es la misma opinión, ¿Ustedes qué opinan al respecto? No olvides dejar tus preguntas o temas futuros para videos en los comentarios. Sin más que decir, ¡Hasta la próxima!